Vale, pues hemos interrogado aquí muy fácilmente al crack este Me hubiera gustado matarlo ahí con el machete, con el cuchillo este todo guapo del ejército, pero bueno Hemos usado balas Como los parguelas, pero bueno Ahí va No pasa nada, son un par de vallas Gilipollas Vale, pues tenemos que llegar hasta aquel lado Quedao Grande como crampañero Vale, tenemos que ir a la tienda de Vudú O sea, aquí va a haber gente, míralo Encuentro un modo de entrar ¿Estos son haitianos o estos que son? Es aquí, ¿verdad? Vale, ya he visto el modo, perfecto He visto la manera No me verán estos de aquí atrás, ¿no? ¿Lo puedo subir aquí arriba? Perfecto Estaría, bro Registra el Pierce, no sé qué ¿Nadie de aquí? Ah, pues mejor ¿Esto qué es? Espera, ¿en serio? Ah, me quedo aquí en plan, toma fioso tú Hola, Clarice ¡Dios! ¡Va! ¡Uh! Buen truco el del campamento de los haitianos Fingir que vaca te tenía secuestrada Y yo había oído que moriste ¡Qué fuerte! ¡Tú! ¿Pero esto qué es? Los dos estamos llenos de sorpresas Y tanto A que huele a sexo Quiero que me ayudes a matar a Sal Marcano Ya veo Hace unos meses querías matarme a mí ¿Y ahora vienes aquí y esperas que me fíe de ti? Ahora que Marcano apoya a los sureños Es cuestión de tiempo que vayan a por ti Y cuando lo hagan matarán a todos los que se pongan en su camino Salvo que haga causa común contigo, claro está Me aseguraré de que tengas el Hollow Después de eso, ya veremos qué pasa ¿Sabes por qué estábamos en guerra, Sam? A ver Porque tú querías la lotería Por favor Que no quieras afrontar algunas verdades incómodas No justifica que te hagas el ingenuo Sam y yo luchábamos por la gente del Hollow Ellos merecen algo mejor que un viejo farsante Que regalaba latas de comida cada vez que le salía de los huevos Que siempre hacía lo que Sal Marcano le ordenaba Aunque fuera en contra de su propia gente Vaya Pero aún así no pudo hacer mucho, ¿verdad? ¿Tengo un pequeñillo? Cuando tenga el Hollow, lo dirigiré como quiera Sin responder ante nadie Mientras me des acceso a tus matones Tus contactos y un sitio para esconderme de vez en cuando Puedes hacer lo que quieras La música ha cambiado, ¿eh? Ya no es tan de deceso Ahora es más Del oeste Marcano sustituyó a Sammy por un hombre llamado Richie Doucette ¿Lo conoces? Supongo que es de la mafia sudeña ¡Es un hijo de puta! Le gusta secuestrar a jóvenes negras y llevarlas al vallo Les deja pasar hambre unos días Las suelta y les dice que corran A veces se lleva los pelos Ya sabes, por los viejos tiempos Así Así mató A mi hermano Es todo lo que me queda ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro? Aquí corre peligro Y como lo sabe, nunca se queda quieto Pero sus hombres operan en la iglesia comunitaria y en Perlas El viejo teatro El nombre de la mujer de Sammy Primero iré a por él Uno de mis hombres lo ha seguido Ha estado investigando cómo lo dirige todo Ve a hablar con él A ver qué saben Cuando me ocupe de él Veré lo de la iglesia Que interesante Así que no hay sexo Vaya por eso Si quieres algo Dímelo Por los viejos tiempos Completada Joder Nunca nos van a pillar con un coche y tal Me gustaría comprar un coche diferente A ver Al reclutar a Cassandra Has obtenido acceso a su socio El traficante de armas Al aumentar los ingresos de tus subjefes Podrás acceder a sus socios Y mejorar sus servicios El traficante de armas básico Tiene una tienda de armas y equipo móvil Puedes ver los futuros objetos Y mejoras del traficante de armas En el menú de recursos En socios Y mejora de Cassandra Las minas de proximidad Ya están disponibles El traficante de armas Madre ¿Pero esto qué es? Joder Vale a la G ¿Esto qué es? ¿Te quieres hacer por vincular tu cuenta? Pues nada Muchas gracias a ti Nada Traficante de armas Perfecto A ver Vamos a ver que tiene ¿Vale? Que he hecho Nada como el machete A ver Enseñame lo que sabes hacer ¿Y aquí? ¿Qué diablos? ¿Por qué vas por ahí en un camión? ¿Y tu tienda? Los del gobierno me obligaron a cerrar No quieren que los negros compren armas No quieren que empecemos a cargarnos a los blancos A ver Hijos de puta ¿Qué me vas a contar? Si ves algo que quieras A ver Vale Armas de fuego que mejoras A ver Ver inventario Ver objetos Escopetas Vale Más mira todas las escopetas que hay tú Mira Hostia Por si hay escopetas aquí tú Guapa tú Más mira la escopeta tráctica Vale A ver Armas de fuego No hay más que esta A ver Ah vale Ah vale Son secciones Vale pistolas Fusiles Armas especiales A ver esto Las arman Dormen A ver ¿Qué mierda es esto tío? Una pistolilla Unas de granadas Otras de granadas Madre mía Madre pero esto que es Mijito ¿Cuánto cuesta esto? 46.500 dólares Está que sí bro 46.000 dólares ¿Cuánto tengo? 1.200 Madre mía Vale Vamos a ver qué armas hay por aquí Una pistolilla chula 7.000 más barata Por saco La verdad Vale Equipo Vale Cócteles Cemi gritón Granada de fermentación Un montón de cositas Modificaciones para vehículos Mejora de suspensión Brindaje de vehículos Mejora de transmisión Joder Mucho Se llama cosa Sobre Vale Más cositas Suministros Indicción de adrenalina 600 Esto realmente me da igual Tengo solamente 2 Es lo que pone abajo a la izquierda ¿Vale? Lo que tengo 2 Eco táctico ¿Cuánto es? 3.000 Mejoras de Lincoln Reserva de adrenalina Vale Nada Residencia De momento una F La verdad Una F grandísima Habla con la voz ¿A cuánto está? 170 metros Llevamos el coche Y no le robo la funguita al amigo Porque creo que no puede Si no Venga A tope con ese Vale Pues tenemos que hablar Con la voz Prostitución Uy Por aquí ¿verdad? Sí ¿Por aquí? No me lo marca mal Tío What the fuck Supongo que no puedo tirar en marcha ¿Verdad? Sí Diría que sí Ah mira Puedo entrar en todas las casas ¿Qué cojones? Qué guapo tú ese Qué chulo Me mola eh La verdad que puedo tener tantísima libertad En este sentido ¿Esto qué es? Un carro A ver Has encontrado piezas electrónicas sobrantes Quizás este te sirva pronto Eso es para fabricar cosas electrónicas Es aquí ¿verdad? Sí Ah no Bueno sí es aquí Pero tendría que entrar por algún lado Aquí Lincoln Con hechosos los ojos Hola Ah pero perdón La voz Cuánto tiempo La voz No esperaba verte trabajando con los haitianos O esto O agachamos la cabeza ante esos putos cajones Y ya sabes que nunca me ha gustado agachar la cabeza Me da poco Y es la maldita ¿verdad? Cassandra ha llamado antes Dice que andas detrás del Perlas Lo lleva un imbécil Llamado Mer Jackson Lo convirtió en un burdel Y deja que los blancos Hagan lo que quieran A nuestras hermanas Pero bueno No Al menos de momento Un montón de sureños Intentarán permanecer ocultos Si nadie les mete una pala Por el culo Si daño su superación Se verá forzado a enfrentarse a mí Creo que se me ocurre Cómo llamar su atención Tiene a unas chicas Encerradas en la segunda planta del Perlas Las llama sus puras sangres Y las tiene hasta arriba de todas Gana un montón de pasta con ellas Ve con sigilo Y haz que salgan de allí Y no haré saber cuándo esté hecho Siento mucho lo de Sammy y Elise Siempre se portaron bien conmigo Libera a las chicas drogadas Pues vamos para allá No puedo hacer nada ¿verdad? ¿Ha encontrado piezas? Ah eso lo he dicho antes Perfecto Reventar negocios Todos los negocios son vulnerables Disminuye sus posibilidades de ganar dinero Y el jefe de negocio Se verá obligado a regresar Y arreglar los destrozos que ha causado Perfecto me gusta Atrae a Merle Dañando su negocio de prostitución en el Hollow El primer paso para conseguirlo Es liberar a las chicas retenidas en el Dowshed Vale En este caso tengo que hacer eso ¿Me puedo tirar el agua así no? Sí, perfecto En primer lugar tengo que hacer eso para Bueno, para quitarle el mayor negocio que tiene El dueño restante es 15.000 Ola, o sea que puedo No puedo subir por aquí, vaya mierda ¿no? Ah, sí, vale Uh, vale bugazo Hola Joder, macho, ¿en serio? La madre que me parió Bugazo importante Han desbloqueado nuevos trajes Vale Bueno, pues luego volveremos ¿Puedo pasar por aquí? Tampoco Tío, no me lo creo, ¿en serio? O sea, me... Ah, vale Madre mía, me lo es mal Porque va a terita Vale, me voy a coger este coche Que de hecho es mío Yo lo aparqué aquí antes, sí Es cierto Ah, es cierto Tenía que cambiar el cristal Por eso lo he roto, ¿vale? Vale Fede, me hubiera molado Que los coches estuviesen gasolina, tío Como el anterior De hecho, mira Voy a utilizar el cámara lenta Mira Mola, ¿eh? Está guapo, tío La verdad es que ese A uno lo he utilizado demasiado Pero Ahí va Bueno, he utilizado tarde eso Pero hay que irse Vamos a utilizarlo para esta curva Madre mía Qué crack, ¿eh? Dios Perfecto Vale Hay muchísima gente aquí Aquí es Ah, pues sí Te da toda la pinta, la verdad Madre mía Sí, sí Hola Sí, sí, es aquí, sí Disparos a cámara lenta Disparos a cámara lenta Disparos a cámara lenta Ya estaría Disparos a cámara lenta Ya están disponibles Úselos a apuntar Y ralentizar el movimiento Para usar los disparos a cámara lenta Mantén ratón derecho Y pulsa espacio Vale Es culpa mía Hombre, pues espero que se me pegue en la frente Flipao Es culpa mía Vale Uy, pero esto es un burdel Pero burdel, de verdad Pensaba que era aquí un cuchitril tipo del oeste Hoy va Está poniendo morado aquello, tú Vale, pues tenemos que ir arriba, ¿no? Libera a las chicas drogadas Y tenemos que ir arriba Ah, esto es para Ah, esto es para robar, tú Puedo robar y todo A ver ¡Uf! ¡Anda! Mira, le he robado 150 Sí, sí, estoy robando Vale Vale, aquí hay dos pavos De hecho me los voy a cargar aquí ¿Qué dices? ¿En serio? Tenemos que estar jugando al escondite ¿En serio? Puto suelo Venga, por culo El de atrás No, 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 no Tío, ¿en serio? Ah, pues sí, tío Agáchate Agáchate Toma, toma Toma, mira Puto suelo Te voy a matar ¿Puedes rodearlo? Una, Tonson ¿El hijo de quién? Perdón Es que no te he escuchado demasiado bien Me llevo esto Ah, no, no, no La escopeta está buena Ah, sí, le son la misma Vale Vale, tenemos que subir hacia arriba Según veo, ¿no? Vale Vamos revisando todo esto ¿Han tenido un cóctel molotón En serio? ¿Dentro de su propio local? ¿Son imbéciles o qué? Vale, mira Aquí están las chicas Aquí está ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa aquí? Hola Vale, oh, Dios mío Bla, bla, bla Leer nota Bueno, sí, es muy interesante De verdad No, no, este no, este no Aquí, aquí Aquí hay uno Aquí Y Se va a cagar el cabro este Aquí hay un cochino Lo siento, amiga Me he dado Vale He fallado Directos brutales Cuando quieras eliminar A un enemigo de turdir Momentáneamente A su bla, bla, bla Puto suelo Piensa de bien La puta cabeza El guarro este Asqueroso ¿Cómo me ha puesto, tú? Vale Pues faltaría este Es justo Madre mía Como están perdiendo Está de aquí Están flipando Difúndelo Que las mujeres Que necesiten ayuda Vayan al Pierceheart Vale Madre mía Cómo va Va hasta el culo esa Mira, mira Me estás haciendo el mismo Tú Voy a coger Ah, no Iba a coger algo aquí ¡Ah, hay dinero! Pues para mí, señorita Lo siento mucho Esta también la puedo abrir Pues más dinero Para mí, madre mía Esto está perfecto Incima dinero Que yo me llevo, ¿sabes? No hay nada más Vale, voy a cogerme la pistola ¿Aquel es malo? Ven aquí Flipado A ver Me acaba de irte Que chula, tío Vale, vale Me gusta, me gusta Ya está No veo más gente aquí Oye, mierda Burdel, ¿no? Se vea más No sé Ahí estáis Vale, vamos a ir por aquí Que se supone que hay más dinerito Vamos a ir toda esta puerta No se puede abrir esa puerta Perfecto Cielo derecho Ah, iba en el baño Pero quien pone 250 dólares En el baño ¿Pero esto qué es? Aunque tenga que buscar Toda la noche Ese chico será mío Hay un pavo aquí debajo Vale, vamos a coger dinero Que hay aquí arriba Vale Mira, señorita Toma Puto suelo ¿Ha muerto? Hombre, que se ha muerto Ya estaba Vale, faltan 3 6.000 de dólares Vamos a hacerle más daño Yo creo que tirando un coste Vamos a hacerlo bien, ¿no? Perfecto La Thompson está guapa, tío Me la llevo Ah, es que yo quiero la escopeta Me prefiero la escopeta, ¿verdad? Con esta distancia es bastante buena A ver ¿No vas a dinero? No Tampoco vas a dinero Perfecto Qué guapo como suena, ¿eh? El tema de recarga y todo Vale, que más dinerito Aquí, de hecho, hay un chaleco y tal Esto es para salir a la calle No quiero salir a la calle Quiero hacer daño Habla con Donovan ¿Dónde está el Donovan? Ah, Donovan está para allí Ah, pero yo quiero hacerle más daño A ver Pensaba que era un espejo, tío Ah, esto, esto, esto Nah, vaya mierda No puedo hacer más daño, tío Vaya castaña, ¿no? Por eso que me parece Zonas hostiles A buenas horas, ¿eh? Zonas hostiles ¿Cómo puedo cambiar de arma, tío? Ahí, gracias ¿Esto qué es? Ah, un coleccionable, ¿no? Vale, vale, estupendo Nada más Allí creo que hay algo más Ah, esto no quiero hacer nada Vale, vamos a ir a hablar con Donovan A ver si está por aquí ¿300 metros es eso? No creo, ¿no? Vale, eso eran policías No, no, eso eran enemigos, sin más Dios Vamos, pilla, curva A ver, me tiré a marcha, ¿vale? No, no me vas a tirar Ah, sí, me deja, sí Perfecto Madre mía, qué máquina, ¿eh? Era aquí 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 no, aquí ¿Dónde cojones era? Aquí Aquí, madre mía Joder, pues sí que es grande la habitación, ¿no? Madre mía Tengo una cosita para ti Uh Ya has dado suficientes vueltas Y he pensado que tal vez podría facilitarte un poco la vida Puedes usar esto para pedirme esfuerzos Y yo que pensaba que eras un gilipollas Anda, para que vea Ahí no El jurado sigue deliberando Por cierto, la señora Lancaster ya ha informado Y está lista Vuelve con la voz Vale, volvamos con la voz Hemos hecho ya bastante daño allí Aunque dice ahí arriba que tenemos que hacer aún más Pero bueno, yo creo que es suficiente, ¿no? Avisar a los socios Ahora puedes llamar a tus socios con la radio, bla, bla No tienes que esperar a que el traficante de armas aparezca, ¿vale? ¿Cómo es? Eh, central Y luego el ratón Vale, socio Vale Vale Trabajante de armas Qué raro el sonido de ese que hace Me da un poco de yuyu Me han dicho que eres el mejor en estos casos No, cómo crees tú Me dijo que a lo mejor llamabas Me gusta ayudar Pero esto no lo hago por caridad Qué bueno Qué bueno que viniste, bro Qué bueno que viniste Pero ahora mismo no quiero nada Hello Hola, voz Dichosos los ojos Lo he dicho eso antes, flipado A esas mujeres Este sitio es un puto agujero infernal Es doloroso ver lo que hacen esos putos paletos ¿No te parece? Cuando le ponga las manos encima a Jackson Todo habrá acabado Merle tiene matones por todo el Hollow Confía en que le ayuden a compensar lo que ha perdido Si los matas Aparecerá por el club Vale Vuelve cuando te hayas ocupado de ellos ¿Te podré confirmar si Merle está en el club? Si me carga todo el mundo que había allí No queda nadie Encuentra y mata patrullas sureñas Ah, pues me lo cargo también Ya veréis tú, qué problema Ahí está A ver Ahora tienes varios objetivos disponibles Elige objetivos en el mapa o en el panel de objetivos Vale, el tabulador etc Vale, pues ahora sí que tendría que darle al tabulador A ver Lo voy por aquí Vale, el camino de la carne El doctor bla 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 Vamos a hacer este, ¿no? Ah, son los mismos Vamos a por este que está más cerca Ah, coñera, radio Sí, normal No voy a monetizar ni un vídeo Con el painting black No, gracias Soy marico Madre mía, pues sí que hay aquí Territorio enemigo ¿Me han visto? Sí que me han visto, sí Vale, eso nos podía cargar Tengo mucha gente, también te digo No se te ha perdido nada aquí Toma Hostia, ese me ha gustado ahí No me ven a atacar, ¿no? Eh, fuera de aquí Joder, qué educas ese hombre siempre, tío Dios Pero bueno, será usted Ven aquí Ah, sí Toma Y... Está guapo el sistema de combate, ¿eh? Señora, no viste a nadie Esto es por la familia Toma Ay, me gusta Ahí utilizando al señor machete Vale ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Perdonas? Oh, toma Como si hay un blanquito de lo tuyo Mira, te llamo Daño restante 50 De hecho, aquí hay algo, a ver Los centínelas son enemigos Que penden refuerzos Para impedírselos Neutralizarlos antes de que lleguen Al teléfono más cercano ¿Es ese cabrón? Sí, ¿no? Tranquila, señora ¿Es de verdad? Yep Toma Neutralizado Está claro que es verdad Sí, me lo podría llevar Nah, se queda ahí Voy a ver qué es lo que hay en esta casa Porque hay algo para coger Según dice Ah, es como... Ah, un lolo Oye, qué cosita tú Daño completo Perfecto Pues estaría Mira qué fácil Vuelve con la voz Está cerca Pero hoy va El coche más guapo, ¿no? Joder, los coches cerrados Cojones En cuanto hayas hecho El daño suficiente Para bajar los ingresos Del negocio a cero Puedes volver con tu contacto Para que te diga más Sobre cómo perseguir Al jefe del negocio O seguir atacando Otros objetivos Has acabado del todo Has acabado del todo con el negocio De protección de Merle Y lo has obligado a salir La voz podrá facilitar La información Para perseguir a Merle Y acabar con su operación Perfecto Señora, no seas chivata Tienes que atropello, ¿eh? Señora Señora No seas chivata Joder, mira que era complicado, ¿eh? Será chivata Me parece difícil fallar, ¿eh? Pues sí, he fallado Vale, bueno Vamos a pirar de aquí Corre Que tengo Cuatro mil pavos encima De hecho Vamos a irnos con otro coche Que está abierto Eh Hostia, corre, corre Ven a poli, ven a poli, ven a poli Hostia Solo más detrás Nos ha pillado Nos ha pillado Pero ¿cómo voy a enfrentar contra ellos? Que si era un héroe Cabro Mira, mira Curva cerrado, curva cerrado Curva cerrada Por favor No, la madre que me parió, tío Me van a matar Me van a matar con cuatro mil pavos, tío Gracias La madre que me parió Mira, policía Qué guapo el retrovisor Joder, macho Mira el puto retrovisor, tío ¿No puedo disparar? Sí que puedo disparar No, no me he disparado Vale, pues tengo que perder a la policía Madre mía Estaba aquí al lado Por robar un puto coche Que no me ha servido para nada, tío Una señora Me cago en la madre que me parió Ya llega la señora Ya llega la policía, de verdad Hostias Madre mía Esto es más complicado que los de GTA, eh Joder Cuidado, caballero Ah, que me ha pinchado la rueda, tú Míralo Hostia Como me ha pinchado la rueda Estaba ahí intentando mirar para atrás No, me van a... Vale Tenemos que escapar de aquí Eso es lo que voy a hacer Corre, caballero Corre, corre, corre Corre Madre mía, como ha puesto el culo Vale, tenemos que escapar de aquí Vale, he intentado poner el coche En un lugar en el que no pudieran pasar La verdad Y así huir Ay, Dios mío Madre Qué difícil la vida del mafioso Del vengador Por favor Vale, sí podemos escaparnos de ahí Vale, vamos a salir del rango Perfecto Hostia, que viene Que me han visto Hombre, que se me han visto Corre, corre, corre No me han visto Por aquí Perfecto Vale, nos escapamos Nos escapamos, bien Aviso a todas las unidades No hay contacto visual con el sospechoso Comiencen la búsqueda por las inmediaciones Joder, qué buenos reflejitos, cojones Está pensando en robar a alguien Pero mejor no, ¿sabes? Hombre, ¿cuánto tiempo? Venga, que sí, amigo Si continúe a eliminar el resto de los hitos del negocio A ver ¿Qué negocio? Bueno, que la voz No, si es esta, está bien Intro, lo hace, tal Perfecto Está cabreado como una mona Ojalá pudiese ver su cara de cretino ahora Para entendernos Cuando esté allí Voy a matar a cualquier hijo de puta Que se me ponga por delante Nadie va a derramar una lágrima Por esos capullos Haz lo que creas conveniente Ya nos veremos, la voz Mata a Merle Jackson Por mí, encantado Ah, tengo que matar a Merle Y Merle está por aquí escondido Vale, voy aquí tranquilo Ah, es la policía la que deja el rato Avisar a los socios Ahora podéis llamar a tus socios con la radio que te dio Donovan Ya no tienes que esperar a que... Vale, me parece Sí, qué pesado Yo no quiero... Me quedo sin material ¿Podéis enviar suministros a Dere y Hollow? Voy directamente Corre, corre ¿Viene para acá? No sé, pero me voy a poner para aquí a la izquierda ¿Tienes algo de aquí? Hostia, vale, mira la puta policía ¿Me ha visto? Vale ¿Qué cojones? ¿Están disparando? Sí Tonto, tonto Toma, apuñala Y a ti Ven aquí Vale, por tu suelo Hay dos más por aquí Vale, esos creo que están arriba Son dos de aquí Me ha pegado una buena, también te digo Ah, ¿esto es una mini buce o qué? ¿Este no es? No Sí, sí ¿Qué quiere decir? ¡Hijo puta! ¡La bola de izquierda! Tío, la pica de milagro tú Vale, mira, que me han pegado Me han matado No Me han matado Me han matado Un demonio negro Un demonio negro Ahí, ahí Bueno, digamos que antes no me han matado Vale, vamos a ir por detrás del escenario Vamos a subir hacia arriba Vamos a ir a hacer un poco más en sigilo, ¿vale? Porque antes le hemos liado que te cagas Esto lo vamos a cargar ¡Eh, tú, amigo! ¡Puto suelo! ¿Esto qué es? Una pistolita De hecho, la prefiero Más balas Más cargador Me gusta más Vale, mata a Mer Quieto, tú no has visto nada de nada Vale, a ver si viene más para acá Porque tenemos otro justo ahí pegado, ¿vale? Ahora en cuanto venga Vale, tenemos otro más a derecha Esperamos que nos dispare Sí, ya no han heredado los otros Toma Deben empacar los cabrones estos Espera ¡Ay, cabrones! Tío, pero ¿qué cojones? ¿Pero cómo disparan, no? What the fuck ¡Esquiva, amigo! ¡Esquiva! ¡Esciza, esciza! Vale, vamos a meter la inyección de granina Que sí Ahí está Metemos inyección Porque madre mía Que han pegado ¿Qué vamos a disparar esto, tú? What the fuck Dame la copia, tú ¿Estáis vivos? Por vuestro propio Bain Esperemos que sí ¿Puedo coger eso? Todo el dinero de mí ¿Eso qué es? Ah ¡Oh, Dios! Me voy a explicar Dónde he pegado, tú O sea, tengo que decir que es complicado, ¿eh? ¡Uh! ¡Uy, munición! ¡Ay, qué bueno que viniste! Vale, pues el pavo está aquí Vale, neutraliza un jefe Para hacerte con su negocio Después llama a su jefe Para que envíe a gente Que te ayude, vale Mata a Mer A Merle Gatillo Jackson Para reventar su negocio, ¿vale? Vale, viene un pavo aquí ¿Va a abrir la puerta del pavo este? ¿Vamos a esperar a que entre? No, no, va a entrar el pavo ese ¡Ayudad! ¡El hijo de puta me ha dado! Sí, que tal, sí Amigo Al puta suelo, ¿vale? Y bien ¿Qué vas a hacer, negro? Esto Al puta suelo Madre mía, ¿eh? Negocio de prostitución asegurado ¡Qué bueno soy, eh! Voy a explicar a que le explico a la gente ¡Hostias! Me acaban de dar 30.000 Sí, Club Nocturno Perlas Acquisición de negocio Loco Mando 30.000 Qué bueno, pues, hombre Asignar a Cassandra, obviamente Es probablemente que estará en mi cuenta, ¿no? O sea, en mi cuenta, ¿no? Los putos sureños están en Perlas De tus hombres lo aseguren Bien Enviaré a algunos hombres A ocuparme de aquello A ver si Echa a esos hijos de putas sureños de la iglesia Y Ricky tendrá que hacer algo ¿Me habrán dado 30.000? Si es así, me parece demasiado dinero, ¿no? O sea, si cada vez que de Revento un negocio Me dan 30.000 ¿Sabéis? Hmm ¡Hostia! ¿Ese son los míos? Sí, esos son los... Madre mía, pero sí que hay... Madre mía, pero sí que hay gente ahí, tú Joder, pensaba que era... Pensaba que era un coche de dos plazas En 1966 el FBI me sacó de la facultad Mi primer destino fue a Chicago Pero me transfirieron al sur en el 68 Me quedé allí hasta el 86 Cuando me ascendieron a Director adjunto de la rama de delincuencia corporativa Hasta jubilarme en el FBI en el 99 Hay tantas historias sobre Cassandra De niña fue secuestrada y asesinada Pero un sacerdote vudú la resucitó ¿What? Las ratas del pantano violaron y asesinaron a su hermana Disparó a su propio padre y arrojó su cadáver al pantano Es imposible saber la verdad ¿Qué tanto? Que la mataron y la resucitó O sea, ¿qué cojones? Esa historia es un poco ahí inventada, ¿no? Un poco invent, lo que te digo Joder, la verdad Madre mía, mucho mejor este ambiente, la verdad Mira ahí con jazz ¿Esto qué es? Usa el semigritón para atraer a grupos de enemigos a su posición Acabas de conseguir unos cuantos gratis Y traen disponibles por medio del traficante de armas Lanza el semigritón mantén G para bla 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 Vale, el semigritón es como un señuelo Vaya, qué pesadilla con esto, ¿eh? Es que es párbaro Misión de historia es bloqueada Heroína ¿Eh? ¿Este blanco qué hace aquí? Es broma de no ser racista, crack Puede estar por aquí todo lo que quieras No sé si deja tu sucio dinero blanco aquí conmigo Grande, crack Me gusta Me alegro, amigo, me alegro Si cuida esa voz que está un poco cascadilla Vale, no va a ser que te pegue un parraque Vale, pues no Obviamente no me han dado 30.000, o sea, ya decía yo No me han dado una mierda, de hecho Tomeo, pues no me hagan un parlaque aquí conmigo Para decirle, ya sabe lo hagan un parlaque aquí conmigo